Buenas, nuevamente transmitiendo desde el Cantón Zacatal, Cacerío, Tierra Fértil. En esta oportunidad déjeme comentarle que me encuentro acompañado de una de las pioneras, fundadoras de dicha comunidad y de la escuela especial que tiene este mismo nombre, Tierra Fértil. Tierra Fértil Transmitiendo desde el Cantón Zacatal, Cacerío, Tierra Fértil. En esta oportunidad déjeme comentarle que me encuentro acompañado de una de las pioneras, fundadoras de dicha comunidad y de la escuela especial que tiene este mismo nombre, Tierra Fértil, y nos va a comentar un poco de la historia de cómo se ha venido desarrollando y construyendo cada ladrillo, cada cimiento de ladrillo aquí en esta comunidad y pues todos los movimientos que han estado haciendo como sociedad organizada. Así que buenas, bienvenidas, vamos a hacer un cambio de toma, aquí la tenemos con ustedes, preséntese, díganme su nombre y todo. Soy Gloria Esperanza Ramírez. Soy Gloria Esperanza Ramírez Hernández, soy tesorera pues de aquí de la escuela, aquí estamos siempre con el profesor apoyándolo en todo y así como la comunidad también. Pues aquí esta comunidad es un asentamiento pues que se hizo en el tiempo de guerra, aquí todos somos de diferentes departamentos. A través de una organización pues se compró este terreno y se hizo el asentamiento y con donaciones pues construimos esta escuela, la comunidad pues los organizamos en grupo para trabajar en esta escuela con una donación, pero la comunidad puso la mano de obra, niños y todos pues los adultos trabajamos aquí. Este, bueno, hoy el Ministerio de Educación pues no, en mayor cosa no los ha ayudado a la vez, porque como de primero no había escritura, pero ahora pues en la escritura ya pertenece al Ministerio de Educación. Que nos dijeron que no los ayudaban porque era propiedad de la comunidad, pero hoy ya es propiedad del Ministerio y hasta la fecha pues no hemos podido recibir ayuda aquí en la escuela, pues como podemos ver pues ya años pues que hicimos este cerco que tiene la escuela, pero ya se deterioró todo, está deteriorado. Y no hemos dejado de poner solicitudes de ayuda, no hemos parado, siempre hemos estado poniendo las solicitudes. ¿Desde qué año pertenece ya el terreno al Ministerio de Educación? Tres años. ¿Desde hace tres años? Sí. Y cada año me imagino yo que vuelven ustedes a insistir, a pedir el apoyo o la asistencia para dicho centro escolar. ¿Cuál es, aparte, aparte de la excusa de que no era una propiedad que pertenecía al Ministerio de Educación, ¿cuál había sido otra excusa que ellos ponían? Bueno, otra excusa que ponían que eran pocos niños. ¿Que son pocos niños los que asisten aquí a la escuela? A la escuela, pero yo pienso pues que aunque sean pocos niños no se les puede negar el derecho de la ayuda y que siempre ellos estén pues siempre recibiendo sus plazos. El problema ha sido que como ya el Ministerio ya no pudo dar otro profesor, entonces todos los niños que ya salieron de sexto se han ido para otras escuelas de los alrededores. Más lejos, pero por ese problema, no hemos tenido ese apoyo de que den otro profesor para que apoye aquí al profesor para que no se nos vayan los niños a arriesgarse por esos caminos o a otras escuelas, pero hasta la vez no hemos tenido un SID de ninguna forma. Y no es porque no hemos gestionado como lo podemos ver, allí tenemos todas las solicitudes, allí están, allí las tenemos, porque no pueden decir no nos hemos movilizado porque allí están todas las solicitudes. Está documentado todo eso, tengo entendido, ¿verdad? Yo de hecho ya fui testigo, ya conversé yo con el director, ya vi todos los documentos, está debidamente documentado todo el procedimiento, todas las gestiones que han estado realizando, pero aparte de usted, hay más padres de familia, me imagino que aquí hay una directiva, ¿verdad? Tanto como comunidad como dentro de lo que es la escuela, ¿verdad? Sí, hay una directiva que es de la comunidad y está la directiva de ADES y está la directiva de la escuela. Allí estoy ahorita. Sí, también usted tuvo que ver bastante con la instalación de agua potable dentro de la escuela, me decía. Sí, la luz en ese tiempo estaba. También la energía eléctrica. Sí, estaba yo en la directiva, gestionamos, porque aquí no había luz en la escuela. En el 2014 fue que se instaló la energía eléctrica. Se instaló la energía, sí, porque no había. Y el agua, ¿hace cuánto tiene agua potable en la escuela? Ya, ya más de 35 años, pero lo mismo, la comunidad trabajamos, en poner la cañerilla, a sanjear, pues, hombres y mujeres, pues, trabajando. Entonces, este, por eso pagamos el agua, y anda el ministro el agua, pero lo que es la cañerilla es de la comunidad. Todo es de la comunidad, porque nosotros con ayuda compramos todos esos caños. Y está lejos de donde está el enfoque del agua. Eran, no sé cuántos kilómetros, porque es desde las Mercedes, desde las Mercedes hasta aquí. Sí, hay que recordar de que esta escuela pertenece a la jurisdicción de Coatepeque, ¿verdad? Sí, de Coatepeque, Santiago. Y a pocos kilómetros de acá está la franja divisora, que ya divide prácticamente entre Coatepeque y el Departamento de la Libertad, ¿verdad? Sí, estamos en los linderos. En los linderos, ¿verdad? En los linderos estamos. Bueno, ¿me decía su nombre? Gloria Esperanza Ramírez Hernández. Váyanos, Doña Gloria. Muchísimas gracias por sus palabras. Esto le da bastante cimiento a lo que es el seguimiento que le vamos a dar a esta escuelita, para ver cuántos padrinos de buen corazón se quieren agregar al desarrollo de esta pequeña comunidad, que es un asentamiento de víctimas de la guerrilla. Víctimas de la guerra, porque nosotros no pertenecemos a ningún bando. Nada más somos víctimas de la guerra, porque en la guerra sufrimos los más pobres. Los más pobres, sí. Los más pobres, en esto que pasa ahorita, los más pobres, siempre. Siempre que somos la mayoría. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Me voy a despedir entonces. Hacemos un giro de pantalla. Y nuevamente, su servidor Douglas Pacheco. En otro video, vamos a traer ya la entrevista de lo que es el profesor Trinidad para que nos colabore con la documentación de estos videos. El profesor Trinidad puede colaborar, ayudar a este centro escolar, puede hacerlo a través del teléfono 79-41-4582. O si no, con nuestro amigo, el youtuber Douglas Pacheco, que gentilmente nos da esta oportunidad para dar a conocer la situación que estamos viviendo en este centro escolar. Toda la cosa, aquí tenemos niños de escasos recursos. Todos necesitamos, pero los niños necesitan más. Estamos ubicados, como repito, en carretera antigua a San Salvador, sobre el kilómetro 43, Cantón Zacatán, municipio de Cuatepeque, departamento de Santa Ana. Toda ayuda que usted nazca de su corazón, compartirla con niños de esta comunidad, será bien recibida. Dios los va a detener, porque ustedes están ayudando a mí, que sí, de verdad, necesitan. En el área rural, tenemos niños, pues prácticamente, en hogares paupérrimos, con el significado de la palabra. Y usted, con ese es un nombre de corazón, de sanidad, será bien recibida y gratificada con una bendición de nuestro poder ser feliz. Repito, nuestro amigo, youtuber Douglas Pacheco, le dame a nuestro representante ante usted, si nos da la colaboración, nos ayuda a que nosotros le pedimos. Te agradecemos, muchas, muchas gracias por su atención. Así que, buenas, se me cuidan y volvemos para la próxima. Saludos, bendiciones, compartan el video, por favor.